Ok, el día de hoy sí toca que arregle este desastre, o sea, literal. Literal, hay muchas cosas que les quería enseñar que compré con la señora Klau, que ya no se pudieron, TikTok no me permitió subir ese video, pero esto ya urge. Esto ya urge, ya tengo un reverendo relajo en todo este lado de aquí, ya hay aretes por todos lados volando. Creo que está este, y ahora este, se ha convertido en la situación más complicada de este espacio. Todo lo demás creo que va en orden, todo lo demás va bien. Entonces chicos, vámonos con la labor titánica de limpiar y acomodar toda la colección de aretes. Ok, ya va quedando como esta situación, ya se ve un poquito más ordenado, vamos a mover todo porque ya estas dos mesitas ya no, ya escupen, escupen cosas aquí. Quiero dejar esto por si tenemos que hacer algún video en ese de aquí, pero es que no me cabe chicos. Pero antes de eso quería yo enseñarles estos aretes que compré, yo creo que tiene ya más de un mes o un mes que los compré. ¿Qué creen que estos los compré en apartado número 8? Salieron a ese costo, $116 pesos. Los compré porque la chinita que los estaba vendiendo, bueno, ahí en la tienda los traía puestos y se veían preciosos, se veían preciosos. Y ahorita los encontré, por eso es que les digo que ya me urgía hacer este set porque ya no sé ni qué tanto tengo yo aquí y vean qué belleza. Por ahí me dejan en comentarios si quieren que hagamos un video de cada uno de los organizadores que tengo porque es que cada uno tiene así como su magia, vean. Cada uno tiene aquí así como su magia. Están bien bellos, o sea, todo lo que tengo a mí me encanta. Pero vean de este lado, demasiado, es demasiado. Creo que ni poniéndome los diarios ya no debo de tener accesorios. Y es que muchos de estos accesorios me los regalan, o sea, me los regalan los... Muchos los compro, muchos me los regalan los proveedores y ya esto es demasiado. Pues así va quedando hasta ahorita. Así va quedando. De este lado todavía es un reverendo relajo. Ya colgué mis dos bolsitas de este lado. Ya también colgué otras por allá. Porque creo que la pared es lo que más me ayuda para colgar para todas las chunches que tengo. Entonces, bueno, faltan todos estos organizadores de este lado. Uy, y ahí vamos. Ahí vamos, chicos. Ahí vamos, no me rindo, no me rindo. Ay, pero estos sí los quiero sacar porque estos ya los voy a poner. Ya ahorita voy a armar mi set de Navidad. Ya voy a armar el set que tengo de Halloween. Y pues estos fueron de las nuevas adquisiciones que tuve con la señora Clau. Con Sophie Joyería. Este video, lamentablemente, TikTok se puso pesado y no me dejó subir este video. De todas las bellezas que se habían agregado a mi colección precisamente de la señora Clau. Vean. Vean estos. Estos están bellísimos. Costo de este? Eh, 55 pesos. Ya saben que la señora Clau es Sophie Joyería y que si corres a TikTok a buscarla así, pues la vas a encontrar. Yo creo que ya no voy a poder hacerles un video de, pues lo que me traje esta vez con ella porque ya está todo regado. Vean, ya tengo todo, todo regado. Ya no creo poder hacerles un video especial de ella. Pero ya tenemos a este proveedor en el canal. De hecho, se subió la semana pasada, si no mal recuerdo, o esta semanita, no recuerdo mucho. Vean, aquí tengo, por ejemplo, de Aqua Colors. Estos también son de Aqua Colors. No me gusta tener mis cosas así. Este también es de Aqua Colors. Por acá tengo, ah, estos por ejemplo los hice yo. Son de Aqua Colors. Acá tengo de Sophie Joyería. Este, por ejemplo, que es de Sophie Joyería. Y acá, pues acá tengo el de la señora Clau también, de Sophie Joyería. Este que les digo que es de apartado. Estos que quiero poner ahí en el organizador, que también son de Sophie Joyería. Creo que estos van a quedar aquí. Todavía tengo espacio. Creo que todavía tengo espacio en esta parte de aquí. Para que estos entren aquí sin problema. Vean, por acá tengo estos de Sophie Joyería. Estos son una belleza. Son de Sophie. Entonces, por ahí en comentarios me dejan si quieren que hagamos un especial de cada uno de estos organizadores. Para ver a detalle todos los aretitos y nos chutamos como todos los organizadores. Porque es que acá tengo más cosas. Son demasiadas, demasiadas cosas las que ya tengo. Vean, estos son los regalos que me dieron ahora en el cumpleaños. Estos me los regalaron en mi cumpleaños. Todavía no las he acomodado. Este es de D925. Todavía ni siquiera paso por mi regalo de cumpleaños que tengo ahí en D925. Estas son de ahí. La cadena que me traje también es de D925. Y pues si le busco de este lado, le encuentro. Vean, porque acá tenemos de Hanenilla. Hay un chorro de cosas por acá. Ya que, bueno, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Vamos a ver hasta dónde logramos llegar con esto. Bueno, esta situación... ¡Ah, la mosca! Ya se ve más decente. ¡Ay, cómo las detesto! Vean. Ya esta situación ya se empieza a ver como más normal. Ya nada más falta ese pedazo. Ese pedazo y se acabó. Y un poco de las pulseras. Y terminamos. Para después enfocarnos en ese otro desastre de ahí. Que son los collares. De este lado pues ya nada más tenemos tres. Entonces esto está casi, casi terminando, chicos. Auxilio. ¡No! Ya no tengo espacio. Vean, todavía falta todo eso. No sé. No sé si a ustedes les pasa. Pero cuando uno limpia o cuando yo limpio. Siempre salen sobrando cosas. O sea, tenías todo bien acomodado. Y después empiezas a limpiar. Y ya no hay espacio para las demás cosas. Me faltan todavía tres organizadores. Y la verdad es que aquí ya se ve hecho un reverendo relajo. Ya. Ya ni siquiera se ve acomodado. Ni siquiera se ve decente. Se ve un amontonadero. Creo que necesito una mesa más. Pero no puedo tener una mesa más. Porque tengo todo ese relajo allá. Entonces estaba pensando en una mesa de este lado. Pero tampoco porque tengo todo ese relajo acá. Entonces. Ya no sé qué procede. Voy a comerme una pizza. Y tal vez piense mejor. Bueno, literal. Ya quedó. No pude hacer más, chicos. No pude hacer más. Dejé este pequeño espacio. A ver si se logra aquí armar un pequeño set. Para cuando hagamos los en vivos. O para cuando hagamos video en set. Esto es de lo que voy a acomodar. Esto y eso es lo que voy a acomodar ahorita. En los exhibidores de este collares. Pero. Lo que pasa es que ya es demasiado. Siento que ya no se ve ni siquiera arreglado. Ya está limpio. Ya está acomodado. Ya está todo arreglado. Todo dividido. Todo separado. Pero siento que ya no luce. O sea, ya no se ve bonito. Porque ya es demasiado. Necesitaría yo como un espacio más grande. Vean, ya armé mi exhibidor de Navidad. No alcancé a llenarlo este año. Yo creo que el año que viene lo voy a llenar. Tenemos por acá. Estos nos van a llegar en un mes. Pues bueno. Así tuve yo mi tarde el día de hoy. Y la verdad es que no logro terminar. Porque nos falta arreglar los exhibidores. De que también están hechos un relajo de collares de aquel lado. Yo creo que el día de mañana, chicos. Sí tenemos nosotros video en set. Precisamente sacando un poco de la mercancía que nos quedó de la bodega. Entonces, bueno. Pues espero que tengan un excelente saradito. Muchísimas gracias por acompañarme de este lado. Ideas, sugerencias constructivas. Pues adelante. Pero siento que la idea más factible sería tener como otra mesita. Y poder exhibir esos ahora sí bien. Porque aquí ya está hecho un relajo. No tengo ni idea cuántos pares de aretes ya tengo. Pero yo creo que a partir de enero me voy a poner uno diario. De todos los que tengo. Y si quieren ver estos organizadores a más detalle. Bueno, pues ahí en comentarios me lo ponen. Así podemos ver que hay en cada uno. Porque es que en serio. Que cada uno guarda, vean. Un sinfín de cosas. Vean. Tengo un chorro de cositas que... Me hacen muy feliz. Les mando un abrazo. Te cuídense mucho. Bye, bye. Bye.